Es la red there Demasiado con todos mis felas Elevando en un par de ruedas La suerte al aire en una moneta Sangre y sudor en la plancheta Aunque le duela yo que me muera En el barrio de la Cush Les planta su güey En toda su estela de rap perfectas La piel azteca en el terreno Puro veneno moderno Catadores de terpenos Estilos y momentos buenos Con el paladar hecho un desierto Pasos vagos a futuro incierto Clapando conciertos Con ochetas de cemento Gritos con sentimiento Demasiado maltrato Pa' todo mi cuerpo Demasiado maltrato Pa' todo mi cuerpo Pa' muchos sonidos cerdo Si Pa' muchos sonidos sucio y cerdo Y te va en mi mente dando conciertos Con ochetas de cemento Gritos con sentimiento Mucho maltrato pa' todo mi cuerpo Mucho maltrato pa' todo mi cuerpo Si me topo con alguno de esos cerdo Todo va mal Con alguno de esos cerdo Ten cuidado Desde el barrio de la Cush, puta Roque en los ritmos La suciedad Anónima La suciedad La suciedad La suciedad La suciedad La suciedad La suciedad